Muy buenas gente de YouTube, hoy les traigo un video un poco diferente al usual Y es de, como has leído en el título, hoy vamos a hacer el unboxing de una capturadora china Por eso hoy nos encontramos en Aliexpress Y es que, entre tantas opciones de capturadoras, he dado con esta que está viendo en pantalla Y si, es una capturadora china, así que no sé que tal saldrá, pero por 280 pesos mexicanos Está bien, así que vamos a pedirla y vamos a ver que nos llega Y bueno, ya nos encontramos aquí un mes después y ya nos ha llegado el paquete Me dio gasto una semana, pero necesitaba comprar algunas otras cosas para que se viera mejor este unboxing Como un trípode para que la imagen no se moviera Pero bueno, eso no es lo importante, sino que ya tenemos el paquete Y vamos a ver si esto sí vale la pena o es realmente una estafa Quiero decirles que este es mi primer unboxing, así que no esperen que se vea así mucho Ya que no cuento con la iluminación bien Y bueno, nada más me alcanzó para poder comprar el trípode Y esto lo estoy grabando con el celular, así que no sé que tan bien se verá Pero en el siguiente unboxing ya espero tener un poco más de cosas para que se vea mejor Y bueno, mientras abro el paquete Quiero decirles que ya esta sería una nueva serie La cual se llamaría Mejorando mi setup Donde haría los unboxings de nuevas cosas que vaya agregando Pero bueno, si este video y el siguiente tienen mucho apoyo Haré otra serie comprando productos chinos de Aliexpress y Wish Pero eso no se quedará ahí, ya que si esos videos recién mucho apoyo Y además los productos si son buenos y no son una verdadera porquería Los estaré sorteando entre todos ustedes Así que suscríbete y dale like si no lo has hecho Ya que se van a venir cosas grandes Bueno, ahora sí, prosiguiendo ya con el paquete Ya lo abrimos y bueno, primero nos encontramos con que tenemos dos cables Bueno, primero vamos con este Este tiene un cable de los dos lados Así que por lo que leí en la publicación Este sirve para que dé la imagen a OBS o al sistema de grabación que te ocupes Bueno, ahora estoy llegando el segundo cable de una bolsita en la que viene Y bueno, al parecer este es USB de un lado Y del otro lado es micro USB Supongo que esto es lo que le debe de dar como la energía a la capturadora Para que pueda pasar la imagen Y ambos cables supongo que se conectan a la computadora Bueno, después de sacar ya algunos papeles Como el instructivo y otra cosa que no sé que haya sido Ya tenemos por fin aquí la capturadora Y bueno, al parecer viene envuelta en un tipo de plástico Bueno, así es un plástico Y algo que me he dado cuenta de que la bolsa viene de adentro forrada Como con plástico de leche que tiene como burbujitas Así que sí, viene muy bien protegida Ok, ahora vamos a continuar sacándola del plástico en la que viene envuelta Ok, ya la hemos sacado Y bueno, la primera impresión que me da es que es de metal No es de plástico o de aluminio Sino que es de metal Y bueno, no se escucha que venga nada suelto por adentro Así que eso ya me tranquiliza un poco Y pues bueno, la verdad sí suena bastante bien No suena nada flojo Y sí es de metal Pero ahora vamos a ver qué tanto se calienta Y qué tan buena imagen da Bueno, ya la tenemos conectada Y esa va a ser la tele a la que va a salir el HDMI Y acá ya tenemos el OVC listo Bueno, por el momento no tengo ninguna consola Así que lo único que encontré para probar esto es un DVD Ya que igual en la publicación decía que se podía conectar a cualquier cosa que tuviera HDMI Y pues bueno, espero que en un futuro ya pueda probarla en alguna consola Y hacerle como otra pequeña review Y bueno, ya conecté los HDMI Ya la he conectado a la computadora Y bueno, al principio en la tele pues se ve bien Se ve fluido, incluso puedo moverla y todo Pero ahora toca configurar el OVC Y vamos a ver qué tal se ve Bueno, ya lo tenemos configurado con el OVC Y lo tenemos ya configurado con la calidad más alta Que nos permite la capturadora Que es 1920x1080p O sea, Full HD A 60 FPS Aquí algo que nos podemos dar cuenta Es que sí, pues un poco de retraso Pero son unos cuantos segundos Pero además no importa el retraso en el OVC Ya que la salida como la tiene en la pantalla Pues eso no afecta mucho No es como otras capturadoras Que son USB y HDMI Y todos los discrebros del OVC No es totalmente diferente Si conviene Y bueno, muy pronto le estaré más unboxing Y recuerden que si este unboxing Y el siguiente tienen mucho apoyo Pues creo que la otra serie de comprando productos chinos Y pues todo lo que vaya saliendo ahí Que sea bueno Lo iré sorteando Primero si tiene mucho apoyo Solo en México Y ya conforme va teniendo más y más apoyo Lo haré internacional Y bueno, ya para acabar mi opinión Pues por el momento no puedo dar con una opinión como tal Necesito probarlo más tiempo A ver si es que dura un mes Si es que dura dos meses Si es que si no da tanto retraso a la hora de jugar Si es que no da bajones de FPS y demás Además todavía puedo dar un buen punto de vista Ya que no la he podido probar Pero pues bueno Ya iré en el siguiente unboxing Que será dentro de uno o dos meses Posiblemente al inicio les daré mi opinión De cómo ha ido la capturadora Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado no olvides darle like y suscribirte Y pues nada Yo soy el XMA83 Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!